Para ir terminando, yo como jefe de destacamento, dos palabras nada más. Agradecer el trabajo que está desempeñando Julián, que hagan de cuenta que es el jefe, porque él vive acá en Mar Azul. Julián, soy uno de los peoneros, junto a Gabriel. Felicitar al gran grupo humano que tiene este destacamento. Hemos pasado por etapas muy difíciles.